Gracias por continuar con nosotros. La Organización Internacional para las Migraciones en Nicaragua detalló un informe donde se revela el diagnóstico de la migración irregular de niños y adolescentes y las estrategias para prevenir esta práctica. Willy Narváez conversó con sus representantes y nos brinda más detalles. La migración de la niñez nicaragüense no se compara con el drama que sí atraviesan nuestros vecinos del Triángulo Norte. Sin embargo, el diagnóstico elaborado por OIM, donde aplicaron 800 encuestas en Chinandega, Rivas, Managua y San Carlos, departamentos con altos índices de flujos migratorios, revela que el 52.75% de la niñez y adolescencia le gustaría salir del país para ayudar económicamente a sus familiares. Y básicamente lo que encontramos es que un porcentaje importante de niños no conocen sobre los procesos migratorios, ni conocen sobre la parte de viajar de manera regular, pero sí conocen de la migración irregular. Saben y te dicen muchos de ellos como muchas veces han migrado por una vereda, se han ido con un coyote, o por ejemplo te dicen es más barato irme con un coyote que sacar mi pasaporte o una visa. Sin embargo, no son tan conscientes de los riesgos y las vulnerabilidades a los que se enfrentan. Esta organización busca con una estrategia de comunicación sensibilizar a la niñez, adolescencia y sus familias a evitar que sean víctimas de trata y tráfico de personas. Por lo menos del 100% de los niños, pues fueron 800 niños que encuestamos, el 10% ya ha enfrentado una situación irregular de migración. Este diagnóstico nos ha motivado a poder hacer un trabajo más enfocado en la prevención de la migración irregular a los niños y niñas y adolescentes. Vamos a hacer formación, vamos a hacer movilización social, vamos a seguir haciendo trabajo, digamos, de abogacía y además todo el tema social media que efectivamente es un vehículo importante para llegar a los niños, niñas y adolescentes. Según los resultados del diagnóstico, los principales destinos de flujo migratorio de los nicaragüenses sigue siendo Costa Rica con el 53%, le siguen Estados Unidos, Panamá y España. Con imágenes de Ronald Reyes, William Arvado.